Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre TikTok y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un live en TikTok por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos TikTok es una de las redes sociales actuales más prometedores no solo triunfa por su sección infinita de videos cortos también es capaz de conectar a los influencers con su audiencia en tiempo real por esta razón seguramente quieras averiguar como hacer un directo en TikTok ya que la plataforma está apostando por las transmisiones en vivo por eso en este video encontrarás los pasos a seguir para comenzar a interactuar con tus seguidores y aumentar tu visibilidad en TikTok entonces una vez acá queremos saber como hacer un live en TikTok y pues vamos a dirigirnos primero a la aplicación y ya una vez dentro de la aplicación seguramente te preguntes que para hacer un live debe ser algo demasiado fácil ¿verdad? pero déjame decirte que no es así ya que hacer un live en TikTok pues necesita primero unos requisitos o un requisito importante ¿y cuál sería ese requisito? pues tener al menos mil seguidores en tu cuenta para que desbloquees la función de live nuevamente aquí sale lo que sería un botón de live ¿verdad? pero eso sería para ver los live de otras personas como puedes ver acá entonces ahora me voy a ir hacia atrás voy a quitarlo ahora como dije necesitas el requisito de mil seguidores para que cuando entres acá a este botón que tenemos aquí en el medio nos va a salir lo que sería el botón de live acá abajo ¿ok? entre cámara y plantillas nos va a salir lo que sería el botón de crear un live ahora si queremos saber donde podemos encontrar lo que serían alguna información sobre los live pues de la siguiente manera vamos a irnos al perfil y le vamos a dar las tres líneas horizontales una vez acá le damos en ajuste y privacidad y acá vamos a bajar y le vamos a dar donde dice informar un problema aquí vamos a darle donde dice live y aquí le vamos a dar donde dice emitir videos live ¿qué pasa? aquí nos dice ¿cómo iniciar un live? pues permite a los usuarios y creadores interactuar en tiempo real cuando reúna las condiciones que se mostrarán en el icono live al pulsar el icono que te dije que estaba abajo para iniciar el live ¿verdad? en la parte inferior de la página de inicio recuerda seguir las normas de comunidad y los términos del servicio para promover un entorno divertido positivo y respetuoso y pues las condiciones como dije del live serían tener mil seguidores mínimos para que el botón se desbloquee y te aparezca entonces de esta manera podemos empezar a crear un live en Tik Tok si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!